¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar sobre lo que es el nuevo personaje que va a venir en la próxima actualización Que pues bueno, obviamente todavía no se sabe para cuándo vaya a ser lo que es esta actualización, pero lo más seguro es de que sea a principios del mes de mayo Así es de que pues bueno, ya nada más nos queda esperar básicamente una semanita más para que pues bueno, podamos ver a este nuevo personaje en action Así de que pues bueno chicos, el día de hoy señores vamos a hablar sobre este personaje y es que bueno, les traigo una partidita de fondo en el modo asalto con lo que es el personaje de Saint Y ya lo sé, han de decir, oye Chavit Llora, ¿por qué no subiste un video? Obviamente jugando con el nuevo personaje Pues déjenme les digo confis que la verdad está súper complicado o por lo menos yo me metí un buen de veces para poder buscar ya sea bien lo que era una nueva partida Ya sea bien en modo de asalto o en demolición, que era mi intención, buscar una partida en demolición para que pudiéramos ver ya sea bien como podría más bien funcionar lo que es este nuevo personaje Pero la verdad es de que pues no hubo suerte, no hubo suerte en cuestión de poder encontrar ya sea bien lo que es una partida O sea, me aventaba hasta 5 o 7 minutos esperando y la verdad es de que no encontraba partida ahí en los servidores de prueba Entonces me metí a otros diferentes modos de juego y tampoco encontraba partida Entonces lamentablemente, lamentablemente no pude probar al 100% lo que es el personaje Simplemente como siempre lo he hecho, me meto al campo de tiro y pues bueno obviamente ya estaríamos ahí O bueno ya estaría yo probando lo que es el personaje Pero pues bueno, ya lo que fue en el evento que hubo de Raw Company En el evento que hubo de Raw Company y ya de acuerdo a todos los videos que han estado subiendo Pues creo que ya todo mundo sabe más o menos como es que funciona Lo único o la única duda que teníamos todos era de que pues bueno, cuánto tiempo tardaba en tenerte cegado con su habilidad Vaya no, lo que es este personal que se va a llamar Mac Creo que si mal no me equivoco Y pues bueno, la verdad unos decían que pues bueno duraba 5 segundos lo que era el flasheo Otros decíamos que duraba 3 segundos Y pues bueno, la verdad es que yo siento que dura 3 segundos Ya que pues bueno, ni las flash normales ni las flash que normalmente sueles comprar duran 5 segundos lo que es el flasheo Normalmente dura 3 segundos el flasheo Entonces supongo o quiero yo pensar que si en las flash que nosotros compramos En lo que son las cegadoras que nosotros compramos Pues bueno, dura 3 segundos Pues también su habilidad la cegadora debe de durar 3 segundos Digo, no tendría sentido el por qué aumentarle a su habilidad el tiempo de la cegadora Y las que compras duren menos O sea, no le encontraría yo sentido Pero bueno, en fin chicos La cuestión es de que pues bueno, mucha gente de aquí de la comunidad Y obviamente en los directitos que he estado haciendo Bueno, en los últimos dos directos que hice en YouTube Decían que pues bueno, el personaje como tal estaba súper roto Y que pues bueno, no era justo Y que necesitaban nerfeo luego luego Antes de que lo sacaran y chalala y chalala Entonces pues bueno Yo me di a la tarea de poder dar mi opinión acerca del personaje Porque pues bueno, como les vuelvo a repetir Ya lo probé, probé su arma, probé su habilidad Este, probé Pues básicamente lo que era entre comillas lo que es la pasiva Entonces pues bueno, de alguna manera Si es así como que hay 2, 3 cosillas que si están muy OP Pero hay otras cosillas que también pues bueno, las hacen con una intención Que pues bueno, de hecho eso lo había comentado en un video anterior Que no quise dar mucho spoiler Pero en el video que subí anteriormente En uno de los videos, no recuerdo muy bien cual Pero en uno de los videos estábamos hablando precisamente sobre lo que era el nuevo personaje Del por qué meten personajes Por los cuales pues bueno, obviamente ellos creen que van a balancear lo que es el juego ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, la gente que ya tiene un buen rato aquí en mi canal Y que todavía sigue activo No me refiero a los chicos nuevos Sino me refiero a mis suscriptores Ya de antaño Que de alguna manera vieron todavía Cuando yo estaba jugando Rainbow Six Y todo ese rollo Pues resulta chicos que pues bueno, obviamente Allí en Rainbow Six Meten un personaje con la intención De que pues bueno, puedan obtener Digamos de alguna manera Datos de que pues se empiecen a ocupar operadores Que normalmente no suelen ocupar Entonces, en este caso Pues bueno, había muchas situaciones Allí en Rainbow Six Que había operadores que de plano nadie los tocaba Pero nadie chicos O sea, nadie tocaba a los operadores Y pues bueno, ¿qué es lo que hacía en este caso Ubisoft? Lo que hacía era meter unos nuevos personajes O bueno, unos nuevos operadores Que pues bueno, de alguna manera Obligaran a los jugadores A ocupar el operador Que pues bueno, realmente nunca nadie agarraba Entonces, pues bueno Aquí es básicamente lo mismo Siempre hay que tratar de meter un personaje En el cual pues bueno Obligue a los jugadores A poder utilizar otros personajes Que pues bueno, realmente nadie ocupa Como lo es el caso de Glitch Y no me van a decir con que ¡Ay sí, yo lo ocupo! ¡Ay sí, yo también! Ya lo sé Yo sé que mucha gente también ocupa Glitch Pero no todo el tiempo No lo ocupan al 100% ¿Me entienden? O sea, digamos, no sé De cada 10 partidas O cada 5 partidas Que tú juegas A lo mejor en una Ocupan a Glitch En una Confist Y obviamente ese operador O ese personaje Ese Rogue Como le quieran llamar Pues bueno, obviamente Es un personaje O es un Rogue Que está obsoleto Literal Entonces, la verdad Entonces, la verdad es de que Pues bueno, obviamente Cuando meten ese tipo de personajes Obligan a los jugadores A utilizar otros personajes Que precisamente tienen la habilidad Para poder hacer el counter Al nuevo personaje No sé si Está un poco enredado Pero no sé si voy No sé si vean el punto Al cual quiero ir ¿No? Entonces Pues bueno La cuestión es de que Pues hay un grave error Bueno, no grave error Hay un grave problema chicos Con lo que es Los nuevos El TTK Que para la gente Que no sepa Que es el TTK Es el Time to Kill Entonces Hay un grave problema Con el Time to Kill Porque pues bueno De por si El personaje nuevo Que va a entrar Tiene un daño De 25 Corporal chicos Y tiene un daño De 33 Creo si mal no me equivoco De 30 33 Algo así Estaba viendo En el campo de tiro A la cabeza Entonces Hay un grave problema En ese aspecto Y esto No quiere decir Que pues bueno O sea Ese va a ser El arma más rota Del juego No señores Actualmente En el servidor de pruebas Estaba yo verificando Lo que eran las armas Y resulta Que a todas las armas Las bufearon No las nerfearon Las bufearon Confis Por ejemplo El arma de Kestrel Bueno perdón El arma de Sigrid Que es la misma arma Que comparte con Chuck Tenía un daño Si mal no me equivoco Un daño Que rodeaba Por ahí del 13 O 14 De daño corporal Y ahorita Ya causa 16 de daño corporal Bueno Obviamente En el servidor de pruebas Ya causa 16 de daño corporal Si estoy mal Pues bueno Me pueden corregir Igual y todavía Podemos verificar Antes de que entre Lo que es la nueva actualización Podemos verificar Lo que es el daño Del arma De Chuck Y de Sigrid Para ver Cuál es el daño A lo mejor Yo no había dado cuenta Pero Yo recordaba Que el daño Que hacía El arma de Sigrid Que en este caso Es la misma que el Chuck Pues bueno Hacía 14 de daño Y ahora lo han aumentado A 16 de daño No sé La verdad No me acuerdo Si era 13 o 14 de daño Pero a todas las armas Les han aumentado Lo que es el daño Y por qué digo esto Porque ahora vamos a ir A lo más importante Y a lo más grave Del juego En este caso Ya sabemos que Pues bueno Obviamente El Pelonchas Barbudo Pues obviamente Va a tener un daño Corporal de 25 En el arma A comparación De la de Ambil Que tiene Creo que 18 17 de daño Creo la de Ambil La ametralladora de Ambil O sea Está casi obsoleta El arma de Ambil A comparación De la del Mac Y además de eso Señores Además de eso No quiere Esto no es que Nada más le hayan aumentado Lo que es Como se llama No le hayan aumentado Nada más el daño A lo que es el arma De Mac Sino que también Le aumentaron el daño A lo que es El arma de Dallas Que pues bueno Ya sabemos Que el arma de Dallas La comparte con el señor Trange Y que pues bueno Obviamente ya sabíamos Que el arma de Dallas Hacía 24 de daño corporal Pues ahora va a ser 28 de daño corporal A eso me refiero Con el Time to Kill ¿Qué significa esto? Que obviamente Entre más daño Aumente En lo que son Las armas Más rápido Te van a bajar ¿Vale? Más rápido Te van a noquear Entonces eso No está chido Confis Eso no está chido Porque entonces Ya está rompiendo El equilibrio del juego Ya está rompiendo Lo que es el equilibrio Del juego Entonces Realmente eso No No viene a beneficiar Absolutamente Nada El hecho de que Le hayan puesto 25 de daño Al arma del Pelonchas Barbudo Pues obviamente Quiere decir Que pues bueno Digamos Al aumentarle Lo que es El daño Al arma De Dallas Quiere decir Que entonces Dallas Es como que El representante Porque todos los juegos Chicos Todos los juegos Tienen Entre comillas Tienen así como Un tipo representante Vaya Así como que Es el consentido Del juego Entonces Quiero yo creer Que Dallas Es así como que El representante De Rogue Company Entonces El arma de Dallas De 24 Ha pasado A 28 De daño Lo cual Eso no está Padre Porque Pues de alguna Manera Está más rota Que antes Y de por sí El arma de Dallas Te hace un daño Impresionante Ahora imagínense Con el daño Que te hace Ya con el daño Aumentado De a 28 De daño Corporal Imagínense La verdad es De que no provee El arma Si hacía más Daño a la cabeza Pero la verdad Es de que O sea Si le subieron El daño A 28 Corporal Pues entonces También tuvieron Que haberle subido El daño A la cabeza Porque pues Obviamente Como podría ser Que haga más daño El corporal Que el de la cabeza Pero bueno Creo que el de la cabeza De Dallas Hacía de a 33 Creo también De a 33 O 34 De daño a la cabeza No recuerdo Muy bien Pero pues bueno Digo de alguna manera Pues es casi similar A lo que es Este El daño Que hace corporal Vaya no Lo que es el arma De Dallas Entonces Ese es un grave problema Para lo que es el juego Chicos Aunque no lo crean Ese es un grave problema Ahora Cambiando de tema O siguiendo con el tema En este caso Con el señor Pelón Barbudo Pues bueno Sobre su habilidad Yo digo que su habilidad Si la van a tener Que nerfear Señores Yo digo que la habilidad Si la van a tener Que nerfear No en tanto No en tanto a los segundos Que te flashea O que te ciega No Me refiero La habilidad En cuestión De rango Porque tiene Un rango Impresionante Ahora Yo no se Si dentro De ese rango La flash Te haga Igual de daño Que si te agarrara De frente A que me refiero Con esto Ustedes han visto Y no me van a dejar Mentir Que a veces Lanzas una flash Y si le cae A lo que es El enemigo Del otro equipo Pero no lo flashea Completamente O no lo ciega Completamente Le pone la pantalla Medio blanca Pero aun asi Puede ver Entonces Hay veces Que la flash Tiene que caer A unos cuantos metros Del enemigo Para que lo pueda Cegar completamente Osea que la pantalla Se le ponga Blanca Completamente Y esa es tu oportunidad Para poder eliminarlo Entonces No se Si su habilidad Del pelón barbudo Sea esa misma Situacion De que por mucho De que tenga Un rango Muy amplio Para poder Cegarte Aun asi Te va a cegar Al 100% O dependiendo Los metros De donde te agarre De donde esta Su habilidad A los metros De separación De donde tu estas Te vaya a cegar Al 100% O nada mas Te va a cegar Asi como que Un 50 60% De la visibilidad En este caso Pues del jugador Vaya no Eso no lo sabemos Pero Si en dado caso Su habilidad Te ciega Completamente Aunque estes Muy retirado Osea Digamos que si te ciega Aunque estes Dentro De lo que es El rango De la habilidad De este personaje Aun asi Te ciega al 100% Entonces esta rotisimo Eso Pero bueno Que es lo Cual es la intención O cual fue la intención De este personaje Poder utilizar El counter De este personaje Y cual es el counter Glitch Y cuales son mas counters Para este personaje Las granadas PEM Ok Las granadas PEM Chicos Nadie las utiliza Son muy Pero muy rara La gente que utiliza Las granadas PEM Entonces Pues obviamente Ahora van a obligar A los jugadores A comprar Lo que son Las granadas PEM Para que de esa manera Puedan de alguna forma Desactivar Lo que es La habilidad De este Del pelón barbudo Que pues bueno Obviamente ya sabemos Que las granadas PEM Nada mas te quita Bueno Anteriormente Nada mas les deshabilitaba Un momento Y se volvían a activar Pero ahora ya Las granadas PEM Eliminan Todos los artefactos Vale Todo lo que tenga que ver Ya sea bien Con lo de Ron Ineldal Los ADS Y todo ese rollo Los alambres Creo también Y el escudo de Anvil El del escudo de Anvil Creo que no lo quita Pero pues bueno De alguna manera Todos los anteriores Si los elimina Ya no los desactiva Por un momento Entonces Ese a veces chicos Ese es el motivo Por el cual A veces tienen que meter Un personaje Que desequilibre Un poco lo que es O que equilibre Un poco lo que es El juego En cuestión de que Tengan que usar Otros personajes Para de alguna manera Poder ocupar Otros que de plano Estaban muy abandonados O gadgets Que están ahí En la tienda Y que nadie ocupa Porque realmente No se ocupan Al 100% Entonces Ahora Vas a tener que ocupar A glitch 100% Y vas a tener Que traer Las granadas PEM 100% Entonces Pues bueno De alguna manera Chicos Está muy bueno Eso de que De alguna manera Quieran Balancear Lo que es El juego Utilizando Un personaje Para que puedan Utilizar otro Que no utilizaban Entonces Creo que de alguna manera Siento que eso Está muy Muy chido No se Ustedes Ya saben Como siempre Sus comentarios Me gustaría Leerlos Aquí abajo Y como siempre Pues bueno Nada más les pongo Su corazoncito Para que Pues bueno No entremos En ningún tipo De controversia De que es que Tú sí Tú no Y es que Yo Y es que Yo digo Y es que Tú estás mal Y yo estoy bien Entonces Pues bueno Cada quien Respeto su opinión La verdad Respeto la opinión Respeto La crítica Que hacen Obviamente De acuerdo al juego Obviamente Siempre y cuando Sea con todo respeto Ok Así es de que Pues bueno Chicos La verdad Es de que Siento que este personaje Va a estar muy bueno Va a llegar Por lo menos A desequilibrar Un poquitito Lo que es el juego En cuestión De la clasificatoria Porque pues bueno Como siempre Lo he dicho La mayoría De los personajes Que meten Los meten Con la intención De utilizarlos En clasificatoria No tanto De usarlos En cuestión De por ejemplo Lo que es Modo asalto Si me entienden Ya que pues bueno Ustedes como se habrán Dado cuenta Ya los que ya Llevamos un rato Jugando este juego Pues bueno A veces es muy difícil Poder reanimar A algún compañero En el modo asalto Porque los rematan Luego luego Es muy difícil Poder De alguna manera Este Como se llama Poder Con la habilidad Del pelón Barbudo Pues bueno Poder flashear A los enemigos Va a ser un poco Difícil Porque al final El objetivo Nada más Es capturar O estar ahí Adentro de la zona Vaya no Para capturar Lo que es el objetivo Entonces Hay muchas habilidades De eso Por ejemplo Por ejemplo La del Seeker Realmente La del Seeker No le veo Una utilidad Muy Muy necesaria Dentro de lo que es El juego de asalto Porque pues bueno Literalmente O sea De que te sirve Estar marcando A los enemigos La verdad Yo siento que De alguna manera Pues no No está chido Igual que todos Los radares Por ejemplo Lo que es en este caso Del Dallas O lo que Perdón Lo que es en el caso De Talon O lo que es en el caso De Phantom Y de Seeker Que también tienen Como tipo Sensores de movimiento Pues yo también Así como que No le veo Mucha de gran ayuda Digo Tampoco no es Que sean obsoletos Pero tampoco No es como que Sean lo necesario O que sean primordiales Tener que ocuparlos Porque la verdad Es de que no Pero bueno Todos los personajes Chicos La mayoría Van enfocados Ya sea bien A clasificatoria Y el que diga Que no Es porque está Traumado con asalto O con algún otro Modo de juego Porque para mi Todos los personajes Que han estado Metiendo Todos van relacionados Ya sea bien En cuestión De lo que es Clasificatoria Que es lo que Normalmente suelen Utilizar Para poder plantar O desplantar Lo que es la bomba Pero bueno Ya cada quien La opinión Y pues bueno Comentarios Yo los respeto Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí El videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Lo que es esta información Lamento no haber traído Un gameplay De este nuevo personaje Pero es que la verdad No encontraba partidas Se los juro Me aventaba hasta 5 o 7 minutos Y no encontraba Una maldita partida Entonces mejor me desespere Me puse a jugar Algo normal Del juego normal Y pues bueno Traer por lo menos Esta información Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo Gameplay Videito Directito Que ya saben Mis directitos Todavía siguen En canal Twitch Y link Aquí abajo En la descripción Y espero Me puedan apoyar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y me ayuda A seguir creciendo En esta plataforma Que cada vez Está más difícil Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Yo soy el Chavit Besito en su nalga Derecha Para todos Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team We have five reinforcers Remaining 30 seconds to go Keep it steady This is what I do We have five reinforcers Eliminated Great work team You okay? Let's go team Let's go team Let's go team Gracias por ver el video.